Es una bichillal, le gusta montarse en los banchis y chillal Ey, que pacha, aquí en otro vídeo reacción, lo han sacado ¿Y por qué? Porque me he visto las historias de Anuel y le dice En medio nos sacamos algo, ¿y por qué vais a sacar algo, cabrones? Porque se os ha filtrado el álbum, se os ha filtrado el álbum Y hay que sacar las cositas rápido que si no, se nos van los ingresos Ah, venga ¿Son ellos dos? ¿John Cena? Ah, cabrón, yo ya estaba a tope 15 años después Ya crecieron, ya tienen pa' comer ¿Os visteis ahí el documental de los dioses, no? Buen documental, a mí me gustó Lo malo es que se escuchaban muchas canciones Si no lo quería, yo escuchaba las canciones Hacía un documental sin canciones Dime, dime que es trap Dime que es trap, por favor Me gusta reggaetón, pero Cabrón, ¿por qué lo para? Bueno, porque Anuel tiene una discografía un poco cabrona Con el copyright Todo bien, voy a subir un video a la de Rosalía y Billie Eilish ¿Os gusta? Ir a verlo Ha vuelto Anuel, cabrón, ha vuelto Anuel Dios, como sea todo el álbum trap Como sea todo el álbum trap Si me caen los huevos al suelo En el Bugatti y en el Ambo Es que tenemos todo ¿Van a tener un Ford Fiesta? No van a tener un Ford Fiesta ¿Un Pillo 207? Lo dudo, la verdad Bastante Hacen carreras con Bugatti y Solambor Apenas hacen una carrera con un, o sea, el león ¿Sabes? O sea, no pueden El Ozuna trapero Es otro Ozuna completamente distinto Es una Ozuna que la pega Que la da Que la tira Que la coge La recoge El dinero me enfermo Es que también te digo Noel ¿Cuánto te ha durado la retirada, Noel? ¿Cuatro? ¿Tres meses? No sé cuánto te ha durado Te ha durado poquísimo Pero claro Tenías un Es que tenías un álbum con Ozuna ¿Qué vas a hacer? Bueno, PR Con lo que pasó Con todo el gobernador Y esa cosa Me creo que tenga más poder Me creo que tenga más poder De la Noel Perdóname Que estoy acatarrado Estoy con un gripazo El estreno y todo Me suena mucho a Narcos ¿Habéis visto el video a Narcos, no? Es como la escena y todo Me parece muy igual Se ha llevado el Uy, coño Se ha llevado el 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 Lambo Creo que es el Lambo, eh El Lambo De Goku De Super Saiyan Azul así Que está azul así Tito guapo Hostia, que no caponi El terrorismo estilo Bill Naden Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao donde nos metemos Vicareful 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 Vestido de rojo la casa de papel Que no ha visto la casa de papel No, yo siempre la he visto entera Y van a hacer otra parte Vamos Me va a retirar Se volvió viral Flow, John Cena Nadie me ve Bueno, el meme, obviamente Ojo, como no le metan preso otra vez Lo mejor que le puede pasar a un trapero Es que le metan preso Para que luego lo que saque Lo pete Es así Es así No, no hay otra Es de toate casi Porque te casi Te metieron Está guay el tema No me seáis haters Que sois unos haters El tema está bueno ¿Cuál era el último trapeillo de estos dos? La de cambio Y era medio trapeo Y era medio reggaeton Que tela Tela con esa canción Puta se va a creer con otro homo humano Pues eso espero, ¿no? Cagáis y meáis y respiráis, yo creo que sois humanos, ¿eh? No me hagas mucho caso A ver ¡Ojo, eh! Acción acá, chavales Le vamos a dar, vamos a ser objetivos Vamos a darle un 8,974D D, sí, 3 Así que nada, ahí lo tenéis ¿Queréis que reaccione a más del árbol? Pues espero que saquen vídeo, porque si no, ¿qué coñazo? Relacionar a audio, sin más Comentario, like para el algoritmo, se acaba de renderizar el vídeo Like para el algoritmo, suscriba si se le apetece Sígame, nos vemos, adiós